Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es convierte tu Nintendo Switch en una máquina arcade. Las consolas de Nintendo están siendo la sorpresa de estos últimos años. Son consolas que como siempre os he comentado en este canal, yo personalmente no daba un euro por ellas, porque no eran de mi agrado. Por un lado por su escasa potencia en comparación a las consolas actuales, por otro por su escaso número de juegos que tenía al principio y por otro por su precio elevado, una característica de la gente de Nintendo con sus productos, que para mí parecer son muy rastreros, con sus usuarios y usuarias en cuanto al elevado precio que hacen pagar a sus usuarios y usuarias por sus productos. Pero como todo en la vida, algunas veces te sorprende y tienes que comerte tus palabras, y eso es lo que he tenido yo que hacer en mi caso, al ver el espectacular éxito que ha tenido y está teniendo estas consolas de Nintendo. Ya sea el modelo híbrido de la consola Nintendo Switch o el modelo portátil, la consola Nintendo Switch Lite, sacado hace pocos meses. Dos modelos de consolas que se parecen pero que son muy diferentes en algunos aspectos, ya que el modelo original es una consola híbrida que tiene varias opciones de juego, ya sea el modo sobremesa, el modo, digamos, dock, conectada al dock y que puede jugar en la tele, y el modo portátil, tal cual consola portátil que puedes ir jugando desde cualquier sitio. Y por otro lado, la nueva consola portátil, un modelo de menores dimensiones que le da un plus a la consola portátil de Nintendo, pero con un catálogo de juegos impresionante. Así que podemos decir que las consolas de Nintendo, la Nintendo Switch y la Nintendo Switch Lite, tienen mucho que ofrecer en términos de experiencia de juego. Además, estas consolas tienen una gran cantidad de juegos de todo tipo que cada día van en aumento, pero digamos que de esa lista de juegos, hay cada vez más una mayor cantidad de juegos de lucha de puñetazos, juegos clásicos de las antiguas máquinas de arcade que había hace muchos años. Además de esto, la empresa Haster continúa agregando más juegos a su colección de juegos arcade, lo que hace de estas consolas una vía para rememorar aquellas épocas con aquellos juegos legendarios. De esa manera, y viendo el potencial de negocio que puede haber en relación a estos juegos arcade de lucha y puñetazos, hay varias empresas que han visto ahí un nicho de negocio muy bueno. Y digamos que la empresa de accesorio Gaintex ha decidido lanzar un mini stick arcade para las consolas Nintendo Switch y Nintendo Switch Lite. Como ha comentado la propia empresa Gaintex, este accesorio es compatible con las consolas Nintendo Switch y Nintendo Switch Lite y asigna todos los botones a su propio gamepad. El accesorio incluye una gran palanca analógica para ayudar a recrear la magia de las salas de juego y arcade y no tiene necesidad de una fuente de alimentación externa, ya que se ejecuta directamente desde la consola Nintendo conectando la consola a este gamepad. Según el fabricante, la lista de características es la siguiente. Sistema Plum & Play, o sea, conectar el listo. Cada botón se puede configurar con un botón de la consola. Hay botones de función turbo, función de disparo continuo de unos 15 disparos por segundo, fondo de goma antideslizante para una mayor sujeción del gamepad a la mesa y poder jugar sin problemas, botones también de goma con una goma antideslizante para el mayor agarre de los dedos y que no tengas problemas, y compatible con las consolas Nintendo Switch y Nintendo Switch Lite. El accesorio se llama Mini Stick Arcade. Como he comentado antes, no necesita una fuente de alimentación, ya que se ejecuta directamente al conectarlo a la consola Nintendo Switch o Nintendo Switch Lite. Bueno, digamos que la consola se conecta al gamepad. Por lo cual la portabilidad de la consola sigue estando garantizada con este accesorio. Además de la buena base que tiene para que no se mueva mientras jugamos, también comentan que los botones integrados en el Mini Stick Arcade son botones de goma antideslizantes, así que tienen un muy buen tacto y evitan que los dedos se resbalen mientras los vamos pulsando desenfrenadamente en los juegos de lucha y disparo. Este accesorio ya está a la venta en Japón desde el día 19 de diciembre del 2019 y se puede comprar a través de la web de PlayAsia, que os dejo el enlace abajo en la descripción del vídeo. Buscando por internet he visto que también lo podéis comprar a través de Amazon, que os dejo también el enlace abajo en la descripción del vídeo, a un precio de unos 25,99 dólares, o supongo que 25,99 euros también, pero con otro nombre de fabricante, que en esta ocasión es el fabricante Ipega, pero que como veréis en las imágenes es el mismo modelo y según parece desde Amazon hacen envíos a España y otros países. Así que a los que os interese, espero que sea una buena compra y podáis disfrutarlo con vuestros juegos de lucha y disparos preferidos. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye, acordaros de comentar, darle a me gusta y seguirme a través de YouTube y Twitter. Os recuerdo que a través de Twitter iré subiendo enlaces de noticias interesantes de otros medios para que os mantengáis bien informados. Recordad activar la campanita en YouTube y en Twitter para que os avisen cuando hay una nueva noticia. Hasta pronto y gracias por seguirme. Adiós.